Y ya estamos aquí, tu chidita soñadora, los babies del escenario, para bailar y gozar, eso si Olvídame, no me compares con nadie, olvídame, no me confundas con nadie Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar, fue tu locura, fue tu pasión, eso no tiene comparación Porque los besos que yo te di, te enseñaron de nuevo a amar, fue tu locura, fue tu pasión, eso no tiene comparación Olvídame, ya es lo que quieres conmigo, pero eso si, no me compares con nadie Porque yo fui tu felicidad, en tus tiempos de soledad, fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Porque yo fui tu felicidad, en tus tiempos de soledad, fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación Para olvidarte de mi, primero vas a llorar, porque prendida me tienes dentro de tu corazón Para olvidarte de mi, primero vas a llorar, porque prendida me tienes dentro de tu corazón Olvídame mi amor, pero no me compares con nadie Te lo dice, tu chinita soñadora, desde Chota, Cajamarca, Perú Y seguimos marcando la diferencia, casas de estudio Te lo dice, la compadre Zarela, con cariño Yo sé que tengo la culpa, que estés lejos de mí Pero a ti, pero a ti que te importa esta fe en este dolor Y ahora estoy perdida, borrachita en las cantinas, pensando que no vales tomar ya más por ti Pero anoche estuve tomando, tratando de olvidar Los momentos más amargos, donde no hubo comprensión Cantinero, 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 traiga más licor Hoy quiero embriagarme hasta no saber quién soy Cantinero, cantinero, traiga más licor Hoy quiero embriagarme hasta no saber quién soy Cantinero, sirva cervecitas a mis amigos Que esta la pago yo, la comadre Zarela Y seguimos bailando, con Janel Castro y la señora María Chávez Bien zapateadito Quiero, 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 quiero contigo Quiero, 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 quiero contigo Solo un besito contigo Un abracito contigo Quiero, 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 quiero contigo Quiero, 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 quiero contigo Solo un besito contigo Un abracito contigo Seguimos bailando con Zalatiel Guevara Y distribuciones, jeje, para Cajamarca y todo el Perú Eso, eso, eso Te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que es el amor Cuando lo pruebes te va a gustar, más y más tú vas a pedir Te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que es el amor Cuando lo pruebes te va a gustar, más y más tú vas a pedir Así, así, así me gusta a mí ¡Rico! ¿Y cómo lo goza Tony y Heiner Quirós? Restaurante Hotel El Silulo ¡Pusha Paisita! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.